Oiga, por cierto, ayer se refirió a esto, el magnate, el hombre más rico de México, su fortuna a los 100 mil millones, más o menos, Carlos Slim, se refirió a varios temas, ayer dio su propia conferencia, como la del presidente López Obrador, pero duró más, duró como cuatro horas, la conferencia pues extraña, digamos, muy poco usual de Carlos Slim, se refirió a varios temas, entre ellos la presencia del ejército en las calles, la presencia del ejército en las calles, la presencia del ejército en la construcción de algunas obras en este gobierno, esto fue lo que opinó Carlos Slim. Yo creo que las fuerzas armadas son excelentes, pero yo creo que es demasiado, me estoy comprendiendo tantas cosas que son excelentes. Bueno, pues también habló de su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo Carlos Slim, no soy el consentido, aunque hay algunas licitaciones, aunque hay algunas licitaciones que muestran lo contrario, no soy el consentido del presidente, tenemos nuestras diferencias, pero eso lo dejaré para después del sexenio. Yo tengo pendiente, cuando la casa del gobierno, a largo del presidente, muchas cosas, como él dice, diferimos de varias cosas, pues diferimos de sábado, por favor, y yo lo he decidido al presidente. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo Carlos Slim, que dice que Telmex no es negocio, pero que lo van a mantener, que así acordó con sus hijos, porque es una empresa mexicana, que ya no es negocio, que está en números rojos, pero que ahí está, que no es cierto, que le concesionaron todo el Tren Maya, que tampoco es el favorito del presidente, y bueno, pues por alguna razón, Carlos Slim sintió la necesidad de hablar ayer durante cuatro horas con la prensa. Opinó, pues de muchos temas en cuatro horas, opinó también de la reforma judicial que propone López Obrador. Lo fundamental es que siga la elección, o si sigas en la elección, y hay un partido que tiene a todos los votos, y este partido va a controlar todos, etc. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo Carlos Slim respecto a las diferencias con Andrés Manuel López Obrador, a la reforma judicial, y que hay demasiados militares en demasiadas tareas, en obras públicas, en tareas de seguridad, y que bueno, pues básicamente dijo, pues están distraídos en otras cosas. Habló también de las candidatas, aunque dijo, no dijo específicamente preferencias, obviamente, habló de las candidatas y dijo que espera que el próximo gobierno sea la consolidación de esa administración. Conozco bien a las dos candidatas, ya hace mucho tiempo. ¿Qué espera, viste, nuevo gobierno? Pues una sorpresa de que por primera vez lo conviene de una mujer, esperemos que lo haga bien. Yo creo que están como las dos como muy comprometidas, y como que están bien entusiasmo de llegar a gobernar, lo cual ya implica mucho compromiso y valor, y deseo de hacer los dos días. Bueno, pues ahí está Carlos Céslime, el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre, pues con más dinero en México. Regresamos.